¡Feliz Navidad! Mírame bien si no me reconoces yo El del hackeo después de las doce Yo aquel que siempre perdía el tiempo Pero con esto le doy el ejemplo No valga tu orazo y esa es la clave Yo sigo a Jesús y eso el mundo lo sabe Así seguiré hasta que todo esto se acabe Levanta las manos y es mejor que le alabes Ahora yo soy diferente, hoy camino diferente Y ya pienso diferente, ahora yo soy así Aunque me encuentro en este mundo Ya yo no soy de aquí Tengo mi espada, tengo mi escudo Tengo la fe pa' ponerla en acción Tengo una nueva ilusión Y una nueva canción Un nuevo corazón Y un nuevo día que el Señor me regaló Tengo este nuevo amor Que soporto el dolor